Hola a todos, soy Miguel Primera, soy profesor de guitarra en Madrid, en la zona de Medina América. Podéis encontrar información en clasesdeguitarramadrid.es y hoy estamos en la sede de Yamaha Ibérica y os vamos a presentar un instrumento único en el mundo, es el Guita Lele de Yamaha. Es un instrumento que es una especie de híbrido entre un bukelele y una ventaja, pero tiene seis cuerdas igual que la guitarra, lo que lo convierte en un fantástico compañero de viaje y en un regalo perfecto para todos aquellos amantes de la guitarra que se quieren ir de vacaciones, tienen poco espacio o no quieren llevar el Guita Rock de siempre y nos hace exactamente las mismas funciones. Un sonido evidentemente muy cercano al UTD, pero sus seis cuerdas nos permiten trabajarlo exactamente igual que trabajaríamos con una guitarra. Podríamos tocar lo queramos. Y como veis tiene una fantástica resonancia, la verdad es que se nota muy fácilmente su buena construcción, sus maderas, cómo resuena su sonido, lo pequeño que es y lo fácil que te lleva a cualquier parte, sin embargo el sonido es muy potente. Como ya he dicho es igual que una guitarra, tiene la misma afinación, simplemente suena un poquito más agudo, con lo cual no tenemos que cambiar en absoluto nuestra técnica a la hora de tocar y lo podéis adquirir aproximadamente por un precio que ronda unos 59,90 masiva, 60 y pocos euros, con funda y todo preparado para llevároslo a casa. Así que nada, yo os dejo que lo meditéis, yo aquí me voy a quedar tocando un ratillo.